¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy el Piel Gamboa y hoy hablaremos, adivinen de qué, en propuesta libre de... ¡Zombies! A ver, yo sé que tengo cara de zombie, pero en serio... No, te pasaste, güey. La neta, te pasaste, güey. Bueno, a mí no me parece tan descabellado, sería genial vivir en un mundo de zombies, ¿no? Cantale, güey. Ay, zombies de mierda me tienen hasta la... Sería genial. Sí, sería genial arrancarte la cabeza de ti Otro problema con los zombies definitivamente es la convivencia con ellos Imagínate Disculpa tío, podrías pasarme la sal En definitiva, un problema Tengo que comerte el problema, déjame decirte que no es mío Claro que sí, porque te va a dar una diarrea de perros Otra cosa que yo no entiendo es por qué los zombies no se comen entre ellos Y nada en mis carnes Ah, güey, piensa, obviamente porque sería canibalismo, o sea... Bueno, yo fui Edmiel Gamboa, esto fue Propuesta Libre Y espero que algún día haya la paz entre el hombre y los zombies Yo fui Alan, bueno, más bien sigo siendo Alan También conocido como Celery Y agradeciendo presencia aquí en Propuesta Libre ¡SOMBRE! Espero que hayan pasado un rato agradable y estén con nosotros la próxima semana Así que sin nada más que decir ¡SOMBRE! ¡SOMBRE! Ah, sobre